Buenos días, bendiciones para todos. Hoy es primero de agosto del 2021. Qué gozo estar una vez más juntos adorando al Señor en este lugar. Gracias por su compañía y por estar con nosotros una vez más. Gracias por ese tiempo que le dedica al Señor y a su palabra. Ruego que el Señor bendiga grandemente ese esfuerzo que usted ha hecho en esta ocasión. Acompáñeme, vamos a suplicar al Señor que nos guíe en esta ocasión, pues queremos honrar su nombre y para eso nos hemos reunido. Padre amado, gracias una vez más por prestarnos Señor un día más. Gracias por permitirnos abrir nuestros ojos. Gracias Señor por tu paz que ha estado en nosotros, Señor, a través de todas las circunstancias de esta semana. Sabemos, mi Señor, que tú no nos abandonas, que siempre estás con nosotros. Y sabemos, Señor, que a pesar de las situaciones que estamos viviendo, tu paz siempre llega a nuestro corazón y tu Espíritu Santo nos impulsa, Señor, para buscar tu rostro, para buscar tu voluntad y tu propósito. Perdónanos, Señor, de antemano si hemos faltado, si hemos cometido algún pecado que te haya deshonrado. Y ayúdanos, Señor, a enmendar esta manera de vivir, la cual muchas veces, Señor, está muy lejos de ti. Ayúdanos que tu Espíritu Santo siempre redargúe a nuestros corazones, que siempre ponga en nuestra mente, Señor, el deseo de buscarte a ti y de vivir para ti. Te rogamos, Padre amado, que te quedes con nosotros desde este momento en adelante y que tu Espíritu Santo nos lleve hasta el torno de tu gracia, pues deseamos, Señor, encontrarte ahí, Señor, y alabarte y glorificarte como tú te lo mereces. Ayúdanos, Señor, danos la fortaleza, danos, Señor, la energía para vivir solamente para ti. Guía a nuestros pasos, aparta del peligro a nuestros seres queridos, Señor, no los dejes caer en tentación. Líbralos de ese mal que el enemigo siempre pone enfrente de ellos y de nosotros. Queremos vivir solamente para ti. Lo rogamos, Padre, todo esto lo suplicamos en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como de costumbre, comenzamos con unos cantos hermosos. Hoy vamos a alabar al Señor. Este canto dice, ahora es tiempo de alabar a Dios, a nuestro Dios, quien se merece toda la honra y la gloria. Así que con gozo, cántale al Señor. Ahora es tiempo de alabar a Dios, en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, empieza a cantar, su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora es tiempo de alabar a Dios, en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, empieza a cantar, su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Continuamos con este hermoso canto que se titula, Con mi Dios, yo saltaré los muros. La palabra nos asegura que si tenemos fe, tan solo como un grano de mostaza, podremos decirle a este monte, a esta situación, a estos muros, apártense y vamos a sobrepasarlos. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado, así que confiemos en Él. Con mi Dios, yo saltaré los muros. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre, no es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Con mi Dios. Con mi Dios. Con mi Dios, yo saltaré los muros. Con mi Dios, ejército, se arribaré. Con mi Dios, yo saltaré los muros. Con mi Dios, ejército, se arribaré. Con mi Dios. Con mi Dios, lo saltaré los muros. Con mi Dios, ejército, se açaré los muros. Con mi Dios, ejército, se llaman los muros. Con mi Dios, el amor, se repito. y fortaleza que es libertador, sí señor, con mi dios yo saltaré los muros, con mi dios ejército ser rivales, con mi dios yo saltaré los muros, con mi dios ejército ser rivales, a diestra mis manos señor, que la diestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco del once, eres escundo la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mirando el refugio y mi fortaleza, eres libertador, una vez más con mi dios, con mi dios yo saltaré los muros, con mi dios ejército ser rivales, con mi dios yo saltaré los muros, con mi dios ejército ser rivales, con mi dios ejército ser rivales, me la distra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco del once, pero por día, con mi dios ejército ser égales, con mi dios ejército ser rivales, con mi dios ejército ser alegres, con el agua del once, tú esa eres libertad. Él es libertador Tú eres Señor Él es libertador ¡Sí Señor! ¡Sí Señor! Tú eres el Rey Señor La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Único razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Eres tú mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como tú Oh, 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 oh Tú eres todopoderoso Para concluir con este tiempo de alabanzas cantaremos Él es el Rey Él es el Rey de Reyes El Señor de señores El único que se merece todo Todo nuestro ser Toda nuestra alabanza Toda nuestra fuerza Nuestra energía Dásela a Él Y verás como Él te recompensará Y volverá ese gozo Que posiblemente A causa de cualquier situación En este momento Ha menguado del Señor Porque Él es el Rey Nos dará su gozo Tú eres el Rey Lleno de infinito poder Tú eres el Rey todopoderoso Estamos aquí para celebrarlo Para levantarte Levantar tu trono En medio de las naciones ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para Él siervo fiel Pues mi vida compro con su amor Él es el Rey Lo confiesa mi ser Él es el Rey de los cielos Él es el Rey de los cielos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey 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 de mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para Él siervo fiel Pues mi vida compro con su amor Él es el Rey Lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey Que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey 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 Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey Que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey Dile una vez más Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey De mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey Que viene a su pueblo a llevar Así es, Señor Declaramos eso, Señor En esta noche Tú eres el Rey Tú eres el Rey, Señor Buenos días, amigos, hermanos Y personas que nos acompañan En esta mañana En este servicio de adoración En este momento Es el tiempo de la intercesión Y para eso voy a dar lectura A algunas peticiones de oración Que tenemos para esta semana La primera es La hermana de Lamuz Que pide oración Por su hermano Juan Amescua Porque va a entrar En un proceso de migración Así que ella está pidiendo Que Dios le ayude a él A que pueda completar Todo ese proceso Y pueda estar aquí Con toda la familia También estamos rogando a Dios En esta mañana Por fortaleza Para la familia Para la familia Rodríguez Ya que nuestro primo hermano Rigoberto Rodríguez Pasó a la presencia Del Señor El día de ayer Así que Pues Damos nuestras más sinceras Condolencias A toda la familia Allá en El Salvador Y pues rogándole a él Que pueda haber paz En sus corazones Y pues Que él sea el que les da Esa fortaleza Que ellas necesitan En este momento De separación También quisiera orar Por nuestros hermanos Hermana Cristina Y hermano Palma Marco Tulio Ellos ahorita están Los dos con COVID Y al parecer Pues los síntomas No han sido muy fuertes Pero por eso Vamos a pedir Entonces que Que oremos Y pues la iglesia Nos acompañe en este día Con nuestra oración También oramos Por todas las personas Que están enfermas En esta semana Ha habido muchas personas Que han sido contagiadas También muchas personas Que están padeciendo De cáncer Y de otras enfermedades Terminales Así que Vamos a unirnos En oración En este momento Y usted ahí Donde está Si tiene alguna petición En su corazón En este momento Lo puede hacer Teniendo la seguridad De que Dios Está escuchando Él está con su oído Atento ¿Verdad? Cuando nosotros Pues ponemos En sus manos Todo lo que Que nosotros Traemos Y pues todas Nuestras necesidades Sabemos que Él es el que Nos ayuda Al que nos fortalece Nos defiende Y pues el que Nos ayuda a salir adelante En cualquier situación Que estemos pasando Así que vamos a Iniciar esta oración Inclinemos Nuestros rostros Cerremos nuestros ojos Y vayamos entonces En oración Amantísimo Padre Celestial A ti sea la gloria Y la honra Padre bendito En esta mañana Gracias Señor Porque nos das Este privilegio Padre De poder interceder Por otras personas Gracias Señor Porque sabemos Que tú estás con nosotros Tú estás haciendo Para nosotros Misericordioso Y amoroso Padre Santo Gracias por Este momento Señor En el que podemos Ir hasta tu trono De gracia Padre Santo Te queremos Suplicar Padre bendito Que perdones Nuestras ofensas Perdones Nuestros pecados Padre Santo Si te hemos Ofendido En esta semana Te queremos Suplicar Que perdones Señor Todas nuestras Culpas Te quiero Suplicar Padre bendito Que estés Con nosotros Todo el resto De este culto Que todo lo que Hagamos sea Para honra Y gloria Tuya Padre amado Gracias por El privilegio De poner Todas estas Peticiones En tus manos Sabemos De antemano Que tú Ya las conoces Pero venimos Delante de ti Padre bendito Suplicando Que obres Padre En la vida De Juan Amezcua En la vida De nuestros Hermanos Hermana Cristina Y hermano Marco Tulio Padre Santo Que tú seas Sanando Padre bendito Esos cuerpos Fortaleciéndolos Padre amado Que cuides De los niños Allá donde están En este momento Padre santo Y que ellos Puedan Recuperarse De este virus Padre bendito Te queremos Suplicar Que los cuides Padre santo Que ese sistema Inmunológico Pueda aumentar Padre santo Para que ellos Puedan luchar Con ese virus Padre bendito Te queremos Suplicar Padre Que estés Con ellos Que los protejas Y que les des El alivio Necesario Padre También te quiero Suplicar Por la familia Rodríguez Por Saúl Por nena Padre Por Pito Por todos Todos los hermanos Señor Que en este momento Están dolidos Por la separación De su hermano Rigo Padre amado A toda la familia Padre santo Dales esa fortaleza Y esa paz Que sabemos Que solamente Viene de ti Padre amado Cuida Señor De ellos Y que Todo lo que ellos Hagan También sea Para honra Y gloria Tuya Padre santo Te quiero Suplicar Por los planes Señor De nuestra iglesia Ayúdanos Señora Que todos Los procesos Que vayamos A pasar Padre Sean Conforme A tu santa Voluntad Sabemos Que tu Señor Abre sendas Donde no las Hay Padre santo Así que Ponemos Todo esto En tus manos Todo lo Que vayamos A hacer En la iglesia Señor Te lo ponemos En tus manos Teniendo la seguridad Señor Que tu santa Voluntad Es que Siempre tengamos Un lugar Para poder Reunirnos Padre amado Que tengamos Un lugar Donde podamos Glorificarte Padre Donde podamos Exaltar Tu santo Nombre Padre bendito Y donde podamos Señor Sembrar el evangelio Padre santo Y alcanzar Más almas Para ti Padre Gracias Señor Porque a nosotros Nos has dado Señor Este privilegio De poder compartir Señor Las nuevas De jesucristo Padre Las buenas Nuevas Padre santo Gracias Señor Porque sabemos Que tu vas Adelante De nosotros Y nosotros Nada más Vamos siguiéndote Padre amado Ayúdanos Padre bendito A ser sensibles A la palabra De este día Que la podamos Atesorar En nuestra mente Y en nuestro corazón Y principalmente Padre Que la pongamos En práctica Gracias Señor Por este servicio Gracias Señor Por todas las personas Que se conectarán Padre Que mirarán Todo este Culto Señor Durante esta semana Que viene Gracias Señor Porque sabemos Que en tu palabra Hay bendición Hay poder Padre santo Hay sabiduría Y gracias Señor Porque sabemos Que estamos aquí Para aprender Cada día Más de ti Así que ponemos Todo en tus manos Quédate con nosotros Recibe Esta adoración Padre santo Con todo nuestro amor Pues todo Señor Señor te lo suplico En el precioso Nombre De nuestro Señor Jesús Amén Y amén Que el Señor Me los bendiga Gracias Sonia Una vez más Por este tiempo Que nos dirigiste En las oraciones En las peticiones Confiemos En que el Señor Contestará De alguna O de otra manera Él contesta Así que sigamos Esperando En el Señor Y no dejemos De seguir Pidiendo Por esas necesidades Por esas situaciones Que están fuera De nuestro control Ahora Acompáñeme Vamos a leer La palabra del Señor Tome sus Biblias Vamos a buscar En el Antiguo Testamento En Isaías Vamos a leer El capítulo 6 Los primeros Ocho versículos Isaías Capítulo 6 Versículos Del 1 Al 8 La palabra Dice En esta parte La purificación Y comisión Del profeta Isaías Una revelación De la sanidad De Dios Isaías Capítulo 6 1 Al 8 Dice la palabra En el año Que murió El rey Usías Vi yo Al Señor Sentado Sobre un trono Alto Y sublime Y sus faldas Llenaban El templo Por encima De él Había Serafines Cada uno Tenía Seis alas Con dos Cubrían Sus rostros Con dos Cubrían Sus pies Y con dos Volaban Y el uno Al otro Daba voces Diciendo Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria Y los quiciales De las puertas Se estremecieron Con la voz Del que Clamaba Y la casa Se llenó De humo Entonces Dije Hay de mí Que soy muerto Porque siendo Hombre inmundo De labios Y habitando En medio De pueblo Que tiene labios Inmundos Han visto Mis ojos Al rey Jehová De los ejércitos Y voló Hacia mí Uno De los Serafines Teniendo En su Mano Un carbón Encendido Tomando Del altar Con unas Tenazas Y tocando Con él Sobre mi Boca Dijo He aquí Que esto Tocó tus labios Y es Quitada tu Culpa Y limpio Tu pecado Después Oí la voz Del señor Que decía A quien Enviaré Y quien Irá por Nosotros Entonces Respondí yo Heme a mí Heme aquí Envíame A mí Dios bendiga Su palabra En esta ocasión El mensaje La meditación Está basada En el pasaje De Isaías 6 Los versículos 6 y 7 Donde dice Entonces Uno de los Serafines Voló Hacia mí Con un Carbón Encendido Que había Tomado Del altar Con unas Tenazas Con él Tocó Mis labios Y dijo ¿Ves? Este carbón Te ha tocado Los labios Ahora Tu culpa Ha sido Quitada Y tus Pecados Perdonados El tema De hoy Se titula Educando Nuestros Labios Para no Pecar Contra Dios En la Biblia Labio Es en Primer Término Una parte Del cuerpo De los Seres Humanos Es más Frecuente El uso De labio Para denotar Un órgano De comunicación Oral De acuerdo Con el modo De pensar De los Hebreos Los órganos Humanos Sienten Y actúan Por sí Mismo Eso significa Que cuando Nosotros Hablamos Nadie Nos está Forzando Nadie Nos está Empujando A decir Lo que decimos Hablamos Y decimos Lo que Hemos Pensado Y tenemos En nuestro Corazón Los labios Hablan Y se Regocijan Así nos Dice Job 27 4 Y el Salmo 71 23 Conservan El Conocimiento Y ofrecen Alabanzas Según El Salmo 63 3 Y Proverbios 5 2 En Proverbios 16 23 Los labios Se encuentran En íntima Relación Con el Corazón Por eso La Meditación De este Día Nos llevará A que Hagamos Y tomemos La decisión En nuestro Corazón De hablar Educadamente Educado Por el Espíritu Santo ¿Para qué? Para no pecar Contra Nuestro Dios ¿Sabe? Hablar Es como La leche Que se toma Pero en vez De tomarse Se derrama Una vez Que esa leche Es derramada En el suelo En el piso Ya no hay Manera de recogerla Y poder Tomársela Así Son Nuestras Palabras De nuestros Labios Se emiten Palabras Sonidos Que una vez Que salen De allí Ya no Pueden ser Quitados Jamás Y dejan Huellas Muchas veces Huellas Que penetran Y se mantienen En el corazón De aquellos Que las escuchan Por mucho tiempo Con los labios O sea Con la palabra Que hablamos Se puede Lisonjear Dice la palabra O sea Alabar De forma Exagerada Y generalmente Interesada A una persona Para conseguir Un favor O para ganar Su voluntad O sea Lisonjear Es cuando usted Le llena A la persona De tantas Palabras Que esa persona Se enaltece Y por ende Termina Complaciendo Y haciendo Lo que usted Le ha pedido Muchos reyes Sufrieron Grandes Pérdidas En tiempos Antiguos Porque habían Individuos Que tenían Sabían El arte De lisonjear En nuestros Días Parece ser Que hay Un grupo De individuos Que son Gran Hábiles Grandemente Hábiles Para lisonjear El oído De aquellos Que quieren Escuchar Solamente Lo que les Conviene La palabra Nos dice Que nosotros No debemos De utilizar Vanas Palabras Para que Las personas Lleguen A convertirse En seguidores Nuestros O que hagan Lo que nosotros Queremos Hay mucho Peligro Cuando un Individuo Lisonjea Habla De tal manera Que convence Y termina Haciéndome Hacer Inclusive Aquello Que yo No quiero La palabra De Dios Nos dice El peligro De esto Es que Terminan O terminamos Escuchando A esos Individuos Y no Escuchamos A Dios Por eso En el antiguo Testamento Los profetas Eran verificados Directamente Por Dios Y cuando ellos Hablaban Si no hablaban Lo que Dios Decía Eran Condenados Muchas veces A muerte O A enfermedades Trágicas Tengamos Mucho Cuidado Con las Palabras Que nosotros Hablamos No tratemos De Lisonjear No tratemos De convencer A alguien Solamente Para que termine Haciendo Lo que yo Quiero Dios No Es Grato En ver A ese Tipo De individuos Por lo Contrario Dios Detesta Los labios Lismojosos Salmo 12 3 Nos verifica Eso Los labios También O la palabra Que se habla Se puede utilizar Para mentir Mentir Es decir Deliberadamente Lo contrario A De lo que Se sabe Se cree O se Piensa Que es Verdad Con el fin De engañar A alguien Mentir Es decir Deliberadamente Lo contrario De lo que Se sabe Se cree O se Piensa Que es Verdad Con el fin De engañar A alguien O sea Que Mentir No solamente Es la ausencia De la verdad Es Hablar Deliberadamente Lo contrario A la verdad Y sabemos Muy bien Quien es El más Astuto Y Personaje Que es Más Hábil Para engañar A través De la mentira Dios Detesta La mentira Cuando nosotros No solamente No decimos La verdad Sino que Deliberadamente Hablamos Lo contrario A la verdad Estamos mintiendo Y eso Es condenado Por el Señor Es un Pecado Mucho cuidado Con que Nuestra boca Hable Mentiras Nuestros labios También Pueden Hablar Maldad La maldad Hace referencia A sentimientos O a ideas Negativas Que generan Daño A una Segunda Persona A través De esas Acciones Destructivas O Inmorales Que causan Dolor físico O sentimental Por eso Se nos Dice Que es Mucho Más Doloroso Y las Heridas Quedan Más Penetrantes Con las Palabras Que hablamos Así que Mucho Cuidado Con hablar Maldad Porque Dios Detesta La maldad También Nuestros labios O nuestra boca Puede Hablar Perversidades Eso Es Sumamente Malo Es Aquello Que Causa Daño Intencionalmente Muchas Veces Las Personas Hablan Perversidades Con el Fin De Causar Un Grave Daño Hacia Otras Personas De Quienes Están Hablando En pocas Palabras El chisme Es Hablar Perversidad Porque la La mayoría De La mayoría de Veces El chisme Es Información No solicitada No solicitada Y en la mayoría Del tiempo Es Información Que causará Grave Daño Hacia esa Persona De quien Se está Haciendo Alarde De esos Chismes Mucho cuidado Dios Dios No tolera A las Personas Que hablan Perversidades Proverbios 424 Por otro lado Los labios O el hablar Del pueblo De Dios Se describe Como Sin pecado O debería De ser Sin pecado Debería De ser Jubiloso De oración Sin engaño La palabra De Dios Sincero Sabio Justo Y Elocuente Oiga Que la Elocuencia Es algo Que Dios A Dios Le agrada Porque Cuando nosotros Hablamos Con el fin De glorificar Y honrar El nombre Del Señor Nuestros labios Están llevando A cabo El propósito Por el cual Fueron Diseñados Nuestros labios No fueron diseñados Solamente Para cubrir Nuestros dientes Ni tampoco Para tener Ese bigote Que usted Tiene No Nuestros labios Fueron dados Para que pudieran Emitir Esas palabras Esos sonidos Que glorifican El nombre De Dios Y que honran A aquellas Personas Quienes Escuchan Palabras Nuestras Hoy La palabra Nos lleva A ese Momento Crucial Y ya que El oído Ha sido Educado Para captar La voz De Dios La mente Para entender Los preceptos Divinos Los ojos Para ver Las maravillas De Dios Y el corazón Ha sido Limpiado Para ser Lleno Del amor Divino Finalmente Llegamos A los labios Que deben Mantenerse Limpios Para no Pecar Contra Dios Porque Cristo Dijo En Mateo Capítulo 15 Versículos 7 al 11 Hipócritas Isaías Tenía razón Cuando Profetizó Acerca De ustedes Porque Escribió Este Pueblo Me honra Con sus labios Pero su corazón Está lejos De mí Su adoración Es una farsa Porque enseñan Ideas Humanas Como si fueran Mandatos De Dios Luego Jesús Llamó A la multitud Para que se Acercase Y oyera Y les dijo Escuchen Y traten De entender Lo que Entra Por la boca No es Lo que Contamina Ustedes Se contaminan Por las Palabras Que salen De la boca En pocas Palabras Si emitimos Frases Sonidos Que honran A Dios Nuestro corazón Entonces Está lleno De todo Lo que tiene Que ver Con Dios Pero si Pero si De nuestra boca O nuestros Labios Se pronuncian Lisonjas Mentiras Maldades Perversidades Nuestro corazón Está lleno De podredumbre Y lo que Saldrá De allí Contaminará Todo nuestro ser Y aquello Que está Alrededor Nuestro Todos Todos Oígame Todos Poseemos La libertad De expresión Este no es Un derecho Que fue escrito En la constitución De los Estados Unidos Por primera vez Y por eso Ahora es una ley No Dios Nos formó Y dio Tal libertad Sin embargo Cuando Hemos Declarado A Cristo Nuestro Señor Ya no Somos Libres De expresarnos A nuestra Manera Necesitamos Ser Corregidos Por medio De ese Carbón Ardiente Que purifica Nuestros labios Y por ende Nuestro corazón Porque Porque Para qué Y por qué Se nos ha dado Esta libertad La libertad De expresión De hablar Se nos ha dado Porque Dios Quiere que seamos Portadores De su evangelio Hechos Capítulo 1 Versículo 8 Nos dice Que Cristo Dijo Pero Recibirán Poder Cuando el Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y serán Mis testigos Y le hablarán A la gente Acerca de mí En todas partes Lo ve Dios Nos diseñó Nos diseñó Esa expresión De hablar Para poder Ser portadores Del evangelio Comunicar El evangelio ¿Dónde? Aquí nos dice En Jerusalén Por toda Judea En Samaria Y hasta Los lugares Más lejanos De la tierra Amados oyentes Cristo Nos da Ese poder Nos dejó Su Espíritu Santo No para que Tratemos De engañar No para que Hablemos Lisonjas No para que Hablemos Mentiras No para que Hablemos Maldad Cristo Nos dio Su Espíritu Santo Para que A través De él Podamos Compartir Y llevar Ese evangelio Hasta Los confines De la tierra Hasta Esos lugares Donde el evangelio Aún No se ha Escuchado Trate De glorificar Tratemos De glorificar Al señor Hablando De las maravillas Que Cristo Ha hecho En nuestra vida A través De esas buenas Nuevas Dejemos ya De perder Tiempo En tratar De solucionar Cuestiones Que no tienen Solución O que no hay Claridad De ellas Dejemos ya De estar Peleando Por territorio O por Ganar Personas No Cristo no Nos mandó A eso Cristo nos Mandó A predicar Su evangelio Y dejemos Que Cristo Salve A las personas Porque tú Y yo No podemos Salvar A nadie Nosotros No morimos Por nadie Nosotros No derramamos Sangre Por nadie Nosotros Ni siquiera Podemos Salvar A esa Hormiguita Que no sabe Ni qué Ni para qué Vive No Cristo es Quien puede Hacer Todo eso Tú Y yo Hemos sido Dotados Se nos Se nos Otorgado Ese Hablar Para compartir El evangelio También La palabra De Dios Nos dice Que nosotros Tenemos El espíritu Santo Y esa libertad De hablar Para que Hablemos Y traspasemos Sus maravillas Hechos 4 18 20 Nos dice Entonces Llamaron Nuevamente A los apóstoles Y les Ordenaron Que nunca Más Hablaran Se imagina Usted Que los Apóstoles No hablaran Más Ni que Enseñaran En el nombre De Jesús Pero Pedro Y Juan Respondieron ¿Acaso Piensan Que Dios Quiere Que le Obedezcamos A usted En lugar De él A ustedes En lugar De él Nosotros No podemos Dejar De hablar Acerca De todo Lo que Hemos Visto Y oído Dígame Usted Amado Ollente ¿No ha Visto Usted? ¿No ha Escuchado Las maravillas Que Cristo Ha hecho En nosotros A través De nosotros En nuestros Hogares En nuestras Vidas Pues entonces Traspasemos Esas maravillas No nos Quedemos Callados Dejemos ya De estar Perdiendo El tiempo Hablando Lisonjas Hablando Cosas Innecesarias Peleando Peleando Los unos Con Los otros Discutiendo Por cosas Que no Salvarán La vida De nadie Por el Contrario Cuando las Personas Escuchan Que nosotros Argumentamos Y peleamos Entonces Esos Ollentes Se van Lejos Y no Quieren Escuchar Más A alguien Que dice Ser cristiano O que Quiere Comunicar El evangelio Porque Piensan Que el Todo Es discutir Y pelear Por asuntos Innecesarios No El señor Nos ha llamado A hablar Y a contar De sus Maravillas Esa Es la Libertad Que tenemos Para finalizar Déjeme Compartir Este Hermoso Pasaje Que nos Amonesta A educar Nuestros Labios Y poder Así emitir Palabras Que hagan Impacto En la Vida De los Demás Primera Corintios Capítulo Trece Versículo Uno Y Versículo Ocho Nos dicen Si pudiera Hablar Todos Los Idiomas Del Mundo Y De Los Ángeles Pero No Amara A los Demás Yo Solo Sería Un Metal Ruidoso O Un Símbolo Que Resuena La Profecía El Habrá En Idiomas Desconocidos Y El Conocimiento Especial Se Volverán Inútiles Pero El Amor Durará Para Siempre Ese Amor De Cristo Durará Para Siempre Ese Agape Agape Amor Ese Durará Para Siempre Y Ese Es el Que El Señor Nos Ha Llamado A Compartir A Hablar De Él A No Parar De Comunicarlo Y Demostrarlo Porque Solamente A Través De Ese Perfecto Amor Muchos Se Convertirán Al Señor Es Pues Tiempo De Que Comencemos A Hablar A Que Nuestros Labios Se Eduquen Y Que El Señor Nos Guíe Para Que Podamos Ser Portadores De Ese Hermoso Y Maravilloso Evangelio Que Trae Vida Nueva Esperanza Paz Y Gozo A Aquellos Que Aún No Lo Tienen Gracias Padre Amado Porque Nos Permitiste Ir A Través De Tu Palabra Escuchando Acerca De Esas Áreas Importantes Que Necesitamos Educar En Nuestro Ser Nuestros Ojos Nuestra Mente Nuestro Corazón Nuestros Labios Nuestros Pensamientos Y Nuestros Oídos Ayuda Señor A que Todo Nuestro Ser Sea Completamente Educado Por Tu Hijo Jesucristo Y Por Tu Palabra Para Que Así Podamos Dejar Que Tu Espíritu Santo Nos Guíe Y Nos Lleve A Comunicar Ese Poderoso Y Maravilloso Evangelio Que Tú Un Día Quisiste Comunicarnos Bendice Este Tiempo Señor Bendice Aquellos Que Escucharon Tu Palabra Hoy Bendice Y Cuida De Todos Aquellos Que Están En Algún Tipo De Peligro Señor Líbralos De El También Señor Cuida De Aquellos Nuestros Seres Queridos Que Tal Vez Están Pasando Por Alguna Situación Difícil Por Los Hermanos Que Están Atravesando Momentos Difíciles Con Sus Hijos Señor Con Sus Familiares Ayúdanos A Mantenernos Firmes Fieles A Ti Porque Sabemos Que Un Día Tú Darás La Victoria Y Tu Espíritu Santo Triunfará Contra Ese Enemigo Maligno Que Está Tratando De Destruirnos A Nosotros Y Nuestros Hogares Te Lo Rogamos Te Lo Suplicamos Padre Amado En El Precioso Y Glorioso Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Amén Bueno Para Concluir Con Este Hermoso Tiempo Vamos A Cantar Escuchar El Salmo 121 Cuando Vamos Peregrinando Por Lugares Solos Y Peligrosos Dios Nos Da Esa Promesa Que Debe De Motivarnos A Seguir Y A Terminar Tal Viaje Meditemos Y Cantemos Esta Hermosa Adoración Hagamosla Nuestra Promesa A Mis ojos A los Montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Vicente No, no dará tu piel resbaladero Ni se dormirá el que te guarda De aquí no se adormecerá Ni dormirá el que guarda Israel Oh, Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra, tu mano derecha El sol no te fatigará De día ni la luna de noche No, no, no Porque Jehová, Él te guardará De todo mal, Él guardará tu alma Sí, Jehová guardará tu salida Y tu entrada desde ahora Para siempre No, 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 no dará Tu piel resbaladero Marcos Él te cuidará Si Él te guardará Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra, tu mano derecha El sol no te fatigará El día ni la luna de noche No, 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 porque Jehová Él te guardará De tomar, Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida Y tu entrada Desde ahora y para siempre Amén Amén Una vez más, gracias por el tiempo que dedicó a escuchar la palabra del Señor A estar en adoración con nosotros Que Dios continúe bendiciendo su vida y sus hogares Aquí nos veremos la próxima semana Si el Señor nos lo permite Bendiciones Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!